bueno si señores vamos a ver voy a continuar un ratito esta partida en resident 2 bueno resident evil revelation 2 que no me acuerdo de ni ojo que no me acuerdo de un cara donde estoy ni que tengo que hacer tengo como un mes de no no pues cuando un mes la ultima vez que lo jugue fue hace como bueno no me acuerdo y ojo 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 las pulseras del demonio ojo la autoridad señores ojo lo he visto ojo 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 como para usar y esta feo el asunto vamos a ver que vemos vamos a ver que vemos vamos a ver si encontramos algo extravagante este juego me gustaría tenerlo completo es que esta es la version una que dieron gratis de playstation store pero pero así nada más un capitulo de no ojo ojo ufa una torre de radio tenemos que enviar un sos tenemos que ir ahí vamos nos y nos y ojo una cara ojo y yo pongo a correr como si fuera con el rey con l3 Ven aquí, ven Ayúdame aquí Tiene palanca Vamos a ver, tiene palanca ya Uy, ya Él le va a hacer dos ¿Cómo la cosa? Ay, carajo No entiendo Ahí va Ahí está Abrida ¿Cómo diría? Un cuadro, señores Cambiamos Vámonos Vámonos a Moguerona Oh, oh Lo típico de los puentes Puentes viejísimos No me acuerdo de uno aquí Cuatro reinos Cuatro reinos de heredia Que se llama el puente negro Oh Hijo de pucha Que cambio de toma más extravagante Lo típico Se cae Deberían dejar de repetir tanto La misma acción De verdad Bueno Así es Lo típico Pero bueno Vámonos Uf, qué sustillo Vamos para la torre Vamos para la torre Milagrosamente no ha aparecido nadie No es culpa tuya No es culpa tuya Adenas A Barry que le jodas Oye, yo que le jodas El viejo no para de quejarse Y de protestar por todo Ajá Onde nada Se juzgó Y ahorita estoy totalmente perdido En la historia Del hilo Y toda la cosa Pero me parece muy bueno Muy divertido este juego Un poquito parecido A lo anterior ¿Verdad? Más que todo Bueno A lo que estoy viendo Me parece mucho el 4 En esta parte ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, señores Aquí ¿Qué se hace? Se salva Aquí Dice Recarga 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 Revolamos Confirmamos Confirmamos Señores Y la escopeta Aquí Ajá Uhhh Bueno, ok Vamos para 15 Vamos para 15 Nos parece un bicho Ese es Y huepucha Lo reventamos Reventa A ver Ah Muy bien Estoy súper Ay madre ¿Con qué golpeo? Ok Ya me di cuenta Ok Ya tenemos 20 balas Ahora Ajá Vamos a usar esta condenada Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Señores No hay nada No hay nada Señores No hay nada Ay mamá Uff Milagrosamente Hasta el momento Nada de Zombies O bueno Bichos raros Que hayan Infectados O lo que sea Ojo Me ahorraron subir La cosa Si tiene un aspecto Tipo Cuatro Más que todo El cuatro Porque los viejos No No tanto Los uno Los tres No Porque no Bueno Haría que Haría que Recordar Porque la verdad Hace mucho tiempo Dejame Mi nombre Es Moira Barton Mis compañeros Y yo Hemos sido secuestrados No sé dónde estamos Me pregunto Que si les ayudaran Quién sabe No lo creo Oye Que va con el bucolario Una especie De monstruos Ha matado A todos De más Por favor Ayuda Por favor Oh Está aclarando El clima Buenas nubas Otra vez Mi nombre Es Moira Barton Muera Cuida de la espalda Muera Muera Dios Oh Dios mío Lo haces De cabrón Hijo de isra Ah Eso Eso es todo Obtuve mil pv Había un lanzallamas Has conseguido Había un lanzallamas No Has obtenido Mil puntos De bala Oh Pareja letal Híjole Usa los puntos De bonus pv Que has obtenido En el modo Campaña Para adquirir Habilidades En Ok Ya es Oh ya Incrementa el poder De bombas El tiempo De consumo Diva Va a ver Incrementa el poder En estado crítico Pero tengo 4.220 Entonces Lo de la hierba verde Me pareció interesante Esto que es Incrementa el poder de curación Ah bueno Incrementa Si eso me también Y manténgelos Para recargar Lo de agachado Incrementa el poder De primer disparo Otras convierta un arma Eso no Fuerza de ataque De palanca Muy grande Incrementa el poder De las bombas Hijo de puche Bueno ya me voy a saber Ok Le damos a esta Y si Clar y Barrios Usarán sus armas Cuando estén controladas Por ella Ok Y eso lo utilizamos Y ya nos quedan 920 Entonces la fuerza de ataque Es la bomba Y más efectiva La seguridad de ataques Del enemigo Ok Ya no quedo sin nada Continuamos señores Solo una palabra Solo un Por favor Solo una sensación En el aire Solo una señal Puta mano En el aire Ojo Alguien viene Señoras Alguien viene Y no creo que sea Muy amistoso No creo que Este sea Muy amistoso Se le ve la cara Al cabrón De Ojo Está escuchando La transmisión Pues se le escucha Este cabrón Pero no responde El hijo Ojo Ufa Que belleza Que belleza Señores Que belleza Llegó Llegó Puñac Bastante Rápido Llegó Me gusta Me gusta Me gusta Bastante La trama La historia No lo veo Seguido Porque hay Un charted 4 Que el otro 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 Ufa Donde apareció Este hijo de puña Las apariencias Se engañan Mi hermano Las apariencias Se engañan Me trazan En cuernos Este hijo de puño Y Esto que estoy diciendo Es estar perdido En la historia En la historia Verdad Capítulo Bastante Discreto Bueno Esta parte Que estoy jugando Estos 15 minutillos Bueno Estos 11 minutos Que llevo Entenderás Esta con Condenada No puedes Abandonarme No, 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 no No puedes Abandonarme No se Cabrón Este hombre No sabe Que Monstios Y bichos Raros Ve Ella tiene Toda razón Ninguna Te da por Seguro Que ninguna Venga Venga Así que Esto lo dejamos Para el Giguiente Capítulo Señores Porque Esto se está Poniendo Interesante Así que Nos vemos Chiquillos D Chiquillos Chiquillos S